hola chicas como están hoy les tengo el hall de compras de IKEA que fue lo que compré el día que fui a la tienda de IKEA disfruté mucho la tienda déjenme les cuento chicas ay me encantó la tienda venden muchísimas cosas para la casa está hermosa la tienda y la verdad que los precios no son tan tan caros como yo pensé que iban a estar así que déjenme le doy un traguito a mi bebida que me estoy tomando chicas estoy ya en la tratando de desintoxicar mi cuerpo ya empecé comiendo saludable ya les he puesto algunos videitos por ahí en instagram así que si se los han perdido es porque no me están siguiendo en instagram pero ahí voy a dejarles el link de mi cuenta para que vayan ahí abajo en la cajita de información y aquí se los voy a poner también así que no se lo pierdan este síganme en instagram porque ahí es donde yo pongo muchas de las cosas que no puedo poner aquí pero estoy comiendo saludable chicas y este ya empecé porque vean mi cara se me está notando mucho la 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 enfermedad de la piel que yo tengo el año pasado comí demasiado feo al final del año no todo el año termine comiendo siempre las en las fiestas ya ustedes saben uno come de todo a mí me hace casi durante las fiestas así que ya empecé a desintoxicarme y a empezar a comer un poquito más saludable y este y bueno pues estoy tomándome una bebida orgánica esta es de limón con agave y con ginger que es ay cómo se dice ginger aquí se los pongo luego porque no me recuerdo chicas pero ok perdón chicas pero ya me está muriendo de sed y déjenme voy a empezar rapidito para que no me tome mucho tiempo pero me encontré éstas a son como organizadores que los van a ver ya en uno de mis próximos vídeos o no sé si los vayan a ver antes de que haga yo este vídeo porque lo que estoy haciendo es que estoy como es que sólo me estoy poniendo mis vídeos ya así uno tras otro y no sé si esto ya esté estos organizadores lo van a ver uno de mis vídeos de organización chicas no se pierdan este vídeo o espero que no se lo haya perdido y si se lo perdieron yo creo que por aquí se los voy a dejar el vídeo de organización de el método con mari así que esto lo voy a utilizar para eso los encontré son como son como cuadritos como cajitas este lo voy a abrir para que lo vean ok para que mejor para que lo vean los voy a abrir ok rapidito rapidito chicas ok no tengo con qué abrir bueno lo que pasa es que no quiero hacer miedo tan largo por ustedes muchachas pero está muy duro no puedo abrirlo necesito algo ok never mind este pero son organizadores son como a cuadros cajitas que uno puede utilizar para organizar me traje 4 estos estaban por 5 dólares cada uno me me parecieron súper baratos chicas ya este ya organice con ellos dos cajones quería ver qué tal me funcionaban y me encantaron ya los van a ver pronto chicas como les digo pienso que los van a ver antes de este de este vídeo así que compré a 4 de estos y creo yo que me van a hacer mucha falta más todavía no sé si tal vez voy a regresar otra vez porque eso me encantaron bastante chicas me encantaron compré 4 me costaron 5 dólares cada uno no compré mucho la verdad es que no también compré estas cajas muchachas que son para son cajas para organizar yo estoy tratando de organizar lo más que puedo como ya les dije estoy minimizando chicas mi casa se mira súper tal vez cuando les enseñe el vídeo les haga el tour de la casa tal vez no ustedes no lo no lo noten tanto porque a veces en cámara no se aprecia tanto como en persona pero mi casa se mira mucho menos como si se con mucho menos cosas porque de verdad que me he deshecho de muchísimas cosas y eso es lo que les voy a enseñar les voy a dar un poquito acerca del método con mar y más adelante porque la verdad es que si vale la pena a veces hacer ese tipo de cosas chicas uno se siente súper relajada te sientes mucho mejor cuando te desea te deshaces de cosas que no necesitas que no son necesarias en tu vida la verdad y bueno vean estas estas son como unas cajas son para organizar son este pues son cajitas cajitas de no tienen cartón adentro pero es un cartón duro y esta las traje para mi oficina estoy trabajando en mi oficina ya chicas también pronto les voy a dar el tour de mi oficina la estoy organizando esto las voy a guardar voy a guardar en todas mis cosas de manualidades mis pinturas y todo lo que yo utilizo lo voy a guardar en estas cajas y me voy a deshacer de tanta cajita que tengo separada y todo lo voy a guardar en este me traje cuatro de estas pero que creen chicas que abrí una para ver cómo cómo se miraba y la medida es un poco más grande sobró un poquitito pero yo lo voy a hacer que funcione bien no se mira mal en lo absoluto me gustó solamente es que sobró un pedacito pero no importa eso como dicen el orden del factor no altera el producto así que estas me van a servir saben cuánto costaron chicas me costaron tres dólares compré cuatro también me costaron tres dólares estaban súper baratas estas dos compras me hicieron sentir muy muy feliz porque la verdad porque estoy disfrutando esto y porque sé que lo voy a utilizar como les dije cuando yo compro algo estoy como que pensando dónde lo puedo utilizar no traigo nada más por traer a mi casa al contrario lo que quiero es deshacerme lo que no ocupo pero cuando voy a comprar algo siempre pienso que pienso que este va a ir aquí y este va a ir acá entonces estos dos cajones estas dos cosas me sirvieron muchísimo y me compré estas cositas que son como cajitas las voy a utilizar estas me las traje chicas estaban bien baratas me costó un dólar esto y estos me costaron unos 50 la verdad es que no se me hicieron para nada carísimas y esta las voy a utilizar probablemente en mi lavandería cuando mi esposo ya me remodele mi lado mi lavandería y esto lo que va a hacer es que van y más o menos así colgadas vean aquí probablemente me van a servir para guardar algunas cosas ahí en la lavandería no sé que todavía chicas pero no pagué muchísimo dinero por esto tampoco vean van a estar así tal vez colgadas en la pared no sé solamente gasté como seis dólares por todo esto aquí junto así que no fue nada nada porque me traje cuatro cajitas fueron cuatro de estas y dos y dos y luego la barrita chicas el material de ikea es muy bueno está esto bien doble bien fuerte o sea la calidad es muy buena yo sé que la luz está pegando ahorita hacia allá y tal vez no se aprecia bien todo lo que les quiero enseñar pero ven ahí tiene como que la cosita donde se cuelga y pues bueno esto y también me compré esta base de vidrio chicas ya como les dije no me gusta mucho el vídeo yo necesito algo para mi espalda perdón déjenme me acomodo aquí como les dije casi no me gusta mucho el vídeo y ya tengo muchas bases pero de todas maneras me traje esta porque me costó creo que dos dólares dos dólares y algo entonces le dije a mi esposo no estoy segura si llevarla y si por dos dólares llévatela porque te puedes arrepentir después de que ya la verdad es que sí sólo me la traje no sé dónde la voy a utilizar todavía pero por dos dólares no la podía dejar chicas tampoco ya saben fui un viaje tan largo como para que no comprará ustedes saben nada entonces si me traje algunas cositas pero tampoco fue comprar por comprar ya ustedes me conocen y algo que sí compré vean y que creen compré esta esta base cita blanca no van a creer que pasó fui a la tienda de segunda ayer se me hace que fue ayer cuando que la tienda de segunda y me encontré la misma base me costó no estoy segura si fue dos dólares o tres pero creo que fue dos dólares creo que fue dos dólares me la encontré en la tienda de segunda mano por 79 centavos o sea que ya tengo dos de estas porque es la misma chicas la misma que encontré no lo puedo creer a veces se encuentran cosas buenas en la tienda de segunda de verdad es que sí pero pues yo ya me había comprado esta en ikea y pues de todas maneras me la traje porque me va a servir en algún otro lado pero me traje esta base cita también me costó le digo creo que fue dos dólares no me acuerdo y chicas me compré estas estas flores son muy caras aquí las voy a utilizar para mi decoración y este ya la van a ver por ahí también en mi vídeo de decoración probablemente las van a ver antes de que yo les haga este vídeo hasta antes de que suba este vídeo porque les planeo poner el vídeo vamos a decorar ya está en esta semana yo creo este y pues bueno vean estas florecitas son para decorar todo esto es para el farmhouse farmhouse decor y había mucho de farmhouse la verdad es que tenían es una tienda grandísima grandísima y había un era un bueno demasiada cosa todo lo que tenía que ver con la decoración farmhouse así que estas valen caras aquí en michael's yo las he mirado como por ay no me recuerdo la verdad pero caras como 7 8 dólares esas me costaron 5 yo dije bueno 5 cada una creo que fue lo más caro lo más caro porque así me costaron 5 dólares y solamente me traje 2 pero este las voy a utilizar en la decoración y chicas me compré estas las voy a utilizar y planeo están buenísimas son de buenísima calidad muchachas me compré dos de estas me costaron 250 fueron 5 dólares aquí me compré dos canastitas porque esto planea utilizarlo en mi lavandería cuando ya esté lista así que pues bueno más deprisa más deprisa porque no quiero olvidó tan largo chicas me encontré y me traje estas dos que son parecidas a estas vean pero en tamaño más pequeño como les digo la calidad es excelente muchachos la calidad de esto es súper excelente a las que he encontrado las que he visto en las otras tiendas súper súper excelente así que me traje dos grandes y dos chiquitas y me las voy a utilizar como ya les dije en la lavandería y también encontré este tapetito que probablemente lo voy a utilizar en mi oficina me costó solamente a dos dólares también es redondo y esté en mi oficina probablemente lo voy a poner solamente dos dólares creo yo fue todo lo que traje chicas siento como que algo se me escapa pero como ya he estado poniendo algunas cosas no sé si algo se me está escapando la verdad es que siento que algo se me escapa pero no sé qué es y pues bueno esto fue creo yo todo no gasté mucho este hay algo se me escapa no sé qué estoy tratando de pensar que otra cosa compré pero muchachas vine muy contenta creo yo voy a regresar por otros organizadores de esos que les enseñe de los blancos voy a regresar por ellos me encantaron muchísimo me encantaron súper encantaron son pienso que me voy a dar otro viaje muy muy forzoso para allá no sé cuándo chicas no sé cuándo pero pero ya me las llevaré conmigo tal vez otra vez tal vez me las llevo si quieren ir chicas ustedes díganme pero nada eso fue todo por hoy muchas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos chicas quiero decirles que no les he podido decir pero no me voy a mover ya había dicho nada las había dicho que me iba a mover y después que tal vez no que después les contaba a ver qué pasaba pues bueno lo que pasó fue que la razón por la que nos íbamos a mover no puedo entrar mucho en detalle primero quiero aclarar no puedo entrar mucho en detalle chicas porque fue una situación un poquito difícil y yo no soy de las personas de andar hablando mal de las otras personas o andar diciendo o ser negativa no me gusta hablar mucho de las cosas negativas y no creo que no voy a entrar mucho en detalle en eso pero la razón que nos íbamos a mover no era porque nosotros queríamos era más casi a la fuerza era como que si nos estaban sacando de nuestra propia casa y por qué digo esto y hago esto es porque ahora sí muchachas gracias a dios y al milagro que él hizo ahora sí es nuestra casa nuestra casa propia la razón que quiero decir por lo menos esto es porque quiero darle toda la gloria a mi dios por todo lo que hizo chicas si yo les pudiera contar en detallito en detallito cómo sucedió todo por qué razón y todo eso chicas no lo podrían creer todo lo único que les puedo decir es que primero pongamos la confianza en dios así así sea lo más difícil que estemos pasando muchachas que no se nos olvide que hay hasta un dios que mira y que obra y que sobre todo tiene poder para hacer el milagro que él quiere hacer muchachas esto nuestra situación era algo súper difícil algo que pensamos que no se iba a poder arreglar y que realmente llegamos al punto de pensar que íbamos a perder nuestra casa es todo lo que les puedo decir chicas y no fue así de verdad que fue una situación que si se las cuento me voy a poner a llorar de emoción de mucha emoción porque lloré casi lloré con ustedes en instagram cuando les conté para las que me siguen no me siguen en instagram sigan en instagram porque hay muchas veces les cuento cosas que no puedo contar acá en youtube y yo creo que casi lloré cuando les conté cuando iba saliendo cuando fue el día que firmamos los papeles y todo eso chicas pero bueno si yo les contar a ustedes yo creo que me pongo a llorar pero de emoción y de agradecimiento a mi dios y es y esto que estoy diciendo es más que nada con el propósito de darle la gloria a mi dios por lo que él hizo fue una situación un poquito difícil pero gracias a dios se acabó el día 15 de este mes de enero se acabó por eso también yo no les había podido decir nada porque yo quería estar segura que todo iba a ser verdad lo que iba a decir entonces ya por eso ahora si les estoy contando esto chicas porque ya ahora si no me voy a mover y ya el 15 de este mes se cerró esa página horrible página de 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 esta situación y gracias a dios pues por eso estoy decorando estoy emocionada chicas pero no quiere decir que no nos vamos a mover ahorita nos vamos a mover ahora si cuando nosotros queramos tal vez en un par de años sigue el plan de hacerlo pero ya nadie nos va a correr en nuestra casa lo vamos a hacer en nuestro tiempo todo todo tranquilo chicas ya no va a ser la misma situación que era antes de que de que pues que pasara todo esto chicas pero gracias por las que han preguntado muchos de ustedes me han preguntado y este y si por el momento aquí estamos por lo menos un par de años más pero ya es nuestra casa ya es nuestra muchachos ya es nuestra nuestra ahora pues bueno pues eso nada más quería decirles chicas y este por eso estoy contenta decorando y todo eso pero bueno las dejo ya sé que ya se pasó otra vez el tiempo no quería que se pasara tanto el tiempo chicas pero le doy muchas muchas gracias a todas ustedes por ver mis vídeos y por estar aquí de verdad las quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye chicas chicas chicas